Jueces, capítulo 16, verso 1 Vamos a leer esta poderosa palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos Amén Fue Sansón a Gaza y dio allí a una mujer ramera y se llegó a ella, dice el verso 20 y le dijo Sansón, lo filisteo sobre ti y luego que despertó el de su sueño se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él Mientras el verso 1 dice Fue Sansón a Gaza y vio a una mujer ramera y se llegó a ella y después tomé asiento hermanos y dejándola para Dios Gloria a Dios En esta mañana, mis hermanos quiero predicar bajo el tema Un calzón le quitó el ministerio Y eso está pasando hoy Hay que orar por nuestros líderes espirituales Por los pastores Por los ministros Por los evangelistas Por los maestros Por los diáconos Los diaconistas Y orándolos unos por los otros Los pecados sexuales están atormentando a la iglesia fuertemente en este tiempo Y en esta mañana quiero hermanos honrar a Dios Predicando bajo el tema Un calzón le quitó el ministerio Aleluya Sansón cuyo nombre significa hermano el fuerte Fue un hombre de Dios Nadie lo puede negar Sansón cuyo nombre es recordado hasta el día de hoy Por su fuerza Sobrehumana Hermano Fue un hombre De grandes victorias Fue un hombre Quien Dios escogió Aún antes de su nacimiento El ministerio de Sansón Mi hermano amado Fue un ministerio De terror Para sus adversarios Su nacimiento Fue preciso Y profético Y era una emergencia En Israel En el capítulo 13 Del libro de los jueces Hermano amado Nos dice que Israel Se había depravado Completamente Y Dios los había Abandonado Porque un pueblo Que se deprava Entonces Dios lo abandona Entonces dice La palabra del Señor Que cuando un pueblo Se deprava Dios Le tiene que soltar Los verdugos Para que los verdugos Otra vez lo vuelvan a hacer Caer en las manos De Dios nuevamente Venimos en el nombre Del Señor Israel Fue cautivo En las manos De los filisteos Por 40 años Por causa De su rebeldía En manos De su apostasía Dice que Dios Los abandonó Bendito sea el nombre Del Señor Los filisteos Los atlamentaban Los opresionaban Los esclavizaban Pero dice que Se llegó el tiempo Del Señor Hermano amado Y dice la palabra Del Señor Que Dios levantó A un hombre Llamado Sansón Un hombre Que fue el terror De los filisteos Nació este hombre En un tiempo preciso En un tiempo Que Israel No necesitaba Porque todo hombre De Dios Que nace Nace con un propósito Hermano En el corazón De Dios Y yo creo que Con cada uno De nosotros Aquí Dios Tiene un propósito Grande Hermano Sansón Cuyas victorias No podemos ignorar Fue el terror De los filisteos En el capítulo 13 Verso 24 Y verso 25 Dice que El niño creció Y el Señor Lo bendijo Y el Espíritu Del Señor Comenzó A manifestarse Sobre él Hermano Las hazañas De Sansón Fueron grandes El capítulo 14 Verso 5 Y el verso 6 Nos dice De jueces Que un poderoso león Venía rugiendo Hacia él Pero dice Que el Espíritu De Jehová Vino sobre Sansón Y se llenó De fuerza Y de poder Agarró el león Y lo hizo triza Lo hizo pedazo Porque las fuerzas Que habían en Sansón Eran fuerzas Sobrehumanas No la tenía Un humano cualquiera No lo tenía Un hombre cualquiera Sansón Era un superhombre Dentro de él Estaba el Espíritu De Jehová Dentro de él Estaba el poder De Dios La gloria De Dios La acción De lo alto Dios lo había escogido Las hazañas de Sansón Capítulo 14 Verso 19 Dice que el Espíritu Del Señor Descendió con poder Sobre Sansón Y mató A 30 hombres Aquellos 30 hombres Fueron como si nada Para Sansón Porque era un hombre Adiestrado Un hombre Fuerte Un hombre De mal a mano Que era el terror Y el espanto Para los filisteos Capítulo 15 Verso 4 Y verso 6 Dice que Sansón Atrapó En manos 300 zorras Y en la cola De las zorras Dice que amarró Teas Y empujó Las teas A que se metieran A los sembradíos De los filisteos Y aquellas Aquellas zorras Que venían Arrastrando fuego En sus colas En manos Inducidas por Sansón Porque el hombre También tenía sabiduría En parte de Dios Dice que los filisteos Sufrieron pérdidas Por causa De lo que Sansón Estaba haciendo En manos De las hazañas De Sansón Una de sus hazañas Más grandes En manos En cuenta En el capítulo 15 Verso 9 Al 17 Dice que los filisteos Al verse Que por un hombre Estaban teniendo Tantas pérdidas Dice que enviaron Un gran ejército Como de 3.000 hombres Para agrapar a Sansón Y si Dice la palabra del Señor Que por cuando Aquellos Tres mil hombres Filisteos Llegan a la región De manos Israelitas Los mismos judíos Se llenaron de temor Y corrieron Donde Sansón Y le dijeron Mira Sansón Tú nos has traído Provena Aquellos Cárdenos No entendían Que Dios Había levantado A Sansón Para librarlo De los manos De los filisteos Pero estos hombres Al ver A sus adversarios Que habían llegado A sus tierras Dice que fueron Donde Sansón Los mismos hermanos De él Y le dijeron Sansón Sabe que vos Estás provocando Problemas Sabes que te vamos A entregar Queremos Que nosotros Te matemos O que pues Entonces Sansón Dijo amárrenme Y entréguenme Lo amarraron De las manos Hermano Dice que se lo entregaron Los filisteos Dice que los filisteos Dice que los filisteos Iban siendo Fanfarias Iban gritando Con voces de judío Agarramos a Sansón Agarramos a Sansón Todos gritaban Con voces judíos Pero dice que De repente De repente Cuando todos parecían Que habían atrapado Aquel varón de Dios Dice la palabra En el verso 13 Y el verso 14 Del capítulo 15 Hermano Amado Que el Espíritu Del Señor Volvió a descender Sobre Sansón Con poder Y grande gloria Y dice que Aquellas 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 cuerdas Que habían atado A Sansón De sus manos Dice que fueron Como si nada La rompió Y dice que Las cuerdas Se cayeron Y cuando se cayeron Dios tenía preparada Una quijada de asna Una quijada fresca Sansón la toma Y con el Espíritu Santo Dice que Matas mil filisteos Para que un hombre Lleno de presencia No hay demonio No hay ejército No hay principado No hay potestad Que lo puede detener Esos son los hombres de Dios Que nada le detiene Ni los principados Ni los mil demonios Del infierno Nada les puede detener Porque hay una promesa Que descansa Sobre la iglesia Las cuerdas del infierno No prevalecerán Contra ti Ni contra mí Sansón estaba lleno de gloria Hermanos Mil filisteos Los filisteos Se les embombaron el pelo Y este Hermano Era el terror De los filisteos Era el super hombre Era el super fuerte Sansón El hombre de Jehová El hombre de Dios Y durante 20 años Dice que la palabra Que Sansón En el verso 20 Capítulo 15 Verso 20 Durante 20 largos años Sansón estuvo Atormentando A los filisteos Y estuvo En manos Luzgando A Israel Y la pregunta es ¿Qué tenía Este hombre? Que despertaba el terror De los filisteos Sus adversarios ¿Qué tenía él? Tenía la unción Versando ¿Cuál era el secreto De Sansón? ¿Por qué despertaba Terror? ¿Qué había en él? Los filisteos No entendían ¿Qué era lo que había en él? Hermano Porque el carnal No puede entender Ni los mismos judíos Entendían Que era lo que había En Sansón Era algo especial El que tiene El poder de Dios El que tiene La gracia De la unción De lo alto De la mano Por lo bendito Señor Del Señor El mismo Que quiero respetar El diario Tiene que respetar A un hombre A una mujer Que está lleno Y lleno Del Señor ¿Cuál era el secreto De Sansón? ¿Qué había en él? Porque yo quiero Lo que había en Sansón ¿Qué era lo que había en él? ¿Qué era lo que él tenía? ¿De dónde provenía Su poder? Y el secreto De todo esto Mi hermano Lo encontramos En el capítulo 3 Verso 5 Dice que Dios se le apareció A una mujer Estébil De su vientre Dice que El vientre De aquella mujer Estaba siendo Estorbrado Pero cuando Dios Tiene un blanco En un vientre Al que esa vientre Se le ve estéril Pero cuando Dios Dice voy para ahí Y voy a meter A un niño En un diablo Que lo pueda detener Que Dios No merece Señor para siempre Mi hermano Había una mujer Entre los hebreos Que era estéril El esposo De esta mujer Se llamaba Manoa Esta historia Que se encuentra En el capítulo 13 Verso 5 Dios se le apareció Por favor A esta mujer Estébil Mi hermano Y cuando se le aparece Le dice Porque he aquí Que concebirás Y darás a luz Un hijo sobre Cuya cabeza No pasará navaja Porque el niño Será Nazareo De Dios Desde el vientre De su madre Desde el vientre De su madre Será Nazareo El librará A Israel De los cristios Mire que palabra Y aquel ángel Era el ángel De Jehová O sea Jesucristo mismo Se le había aparecido La mujer De Manoa Hermano amado Para decirle Para darle promesa Y cuando Dios Le promete algo Mi hermana Mi hermano Dios te lo cumple Dios te lo da Porque Dios No es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para detentirse De lo que ha salido Por su boca Si alguien Te prometió algo Créselo Ahora Le dijo Será Nazareo Desde el vientre De su madre La palabra Nazareo Significa Separado La palabra Nazareo Significa Santificado La palabra Nazareo Significa Dedicado Número Capítulo 6 Verso 1 Al 21 Nos habla Aquí la palabra Del señor Acerca de lo que Dios demandaba De un Nazareo Las exigencias De parte del señor Eran grandes Mi hermano Dice el verso 7 Que la consagración Del Nazareo Está sobre su cabeza Sobre su pelo Ahí estaba El secreto Del Nazareo El secreto De la santificación Dice el verso 7 Específicamente Del número Capítulo 6 Hermano Que sobre la cabeza Del Nazareo Era donde Descansaba El secreto Del Nazareo Bendito Ser el nombre Del señor Era un hombre Nazareo Era un hombre Santo Era un hombre Separado En otras palabras Sansón Era un hombre Puro Santo Santificado Separado Diferente a los demás Hermano Del del diente De su madre Era un muchacho Santificado Separado Que se guardaba Para Dios En el todo En todo el sentido De la palabra Aleluya Por eso es que Nadie podía Con Sansón Por eso es que Nadie podrá Con una iglesia De sana doctrina Por eso es que Nadie podrá Con un siervo Y una sierva Santificado De la cabeza A los pies Pueden Te miran Demoniados Pero esa sierva Ese siervo No le tienen miedo A ese demonio Porque sabe Que está santificado Que está Polificado Que está Separado No le tienen miedo A nada Solo al Señor El temor Le llora Ese es el secreto De él Ahí se encontraba Porque era Nazareo A los Nazareos No se les podía Cortar el pelo Ahí Hermano Amado De las exigencias De Dios Para el Nazareo Número Capítulo 6 Llévenlo a su casa Y véanlo ahí Hermano Bendito sea el nombre Del Señor Cuando hay santidad Mi hermano Hay respaldo De parte del Señor Pero el diablo Es astuto Amén Hermano Cuando el diablo No pudo Detener a este santo Valón Llamado Sansón Hermano Enviándole Los leones Enviándole Éxito De filisteo Enviándole Una y otra cosa Una y otra cosa Cuando el diablo No pudo Al ver que Sansón Hermano Amado Dios lo libraba Dios lo sabía sacar En victoria El diablo Sabe que no descansa Dice que las 24 horas del día 7 días de la semana 365 días del año Ese diablo mentiroso Está puchando la tarjeta Y no para de trabajar El diablo Siempre anda Como el león León rugiente Buscando a quien De orar Bendito sea el nombre Del señor Hermano El diablo No paró El diablo No cree usted Que se sentó descansando Vamos a dejar A Sansón Mi hermano Dice la palabra Que lo andaban Buscando con lupa Lo buscaban con lupa Lo buscaban de una Y de otra forma No podía El diablo No podía Pero el diablo Sabe como trabajar Mi hermano Por eso el consejo De Jesús fue Astutos Como la serpiente Sencillos Como la serpiente Sencillos Como la serpiente Astutos Como la serpiente Esa serpiente Antigua Es mañosa Es astuta Pues Cristo Lo dije Si la serpiente Antigua Es astuta Yo te quiero También a ti Astuta Y astuto Como la serpiente Permítose En nombre del señor Veando como viene Trabajando el enemigo Él trabaja Milimétricamente El enemigo No se va a ir De un solo Él trabaja Despacito Milimétricamente Él no tiene prisa Él va despacio Hasta que atrapa A su presa Dice la palabra Es bueno que el diablo No había descansado Con Sansón Le había enviado De todo Pero no lo había dejado Caer El diablo Cambió entonces Su estrategia Ya vimos que Este Sansón Levanta piedra Levanta muros Levanta puertas gigantes Este Sansón Ya lo podemos destruir Ya le envié Decía el rey De los filisteos Le envié Tres mil filisteos Pero ahí venían Esa gallina De regreso Le tuvieron miedo A Sansón Me mató A mil muchachos De ellos Entonces el rey De los filisteos Que no era Ni más dinero Que el mismo Satanás El diablo Que el señor De reprenda Cambió la estrategia Y le envió Mi hermano amado Le envió A algo diferente A un ingrésito Armado hasta los tiempos Aquí viene lo bueno Porque hay galinos También Dijo el diablo Vamos a probar Con una prostituta Vamos a intentar Probar la carne De Sansón Voy a intentar Dijo el diablo Y sus demonios Me imagino Que hicieran una reunión Porque los diablos Hacen reuniones Para hacer caer Hermanada Los demonios Se reúnen Vamos a ver Que planamos Para dejarla caer Entonces me imagino Que los filisteos Estaban tramando Para hacer caer Al siervo Sansón Me imagino Que se decían Y lo vamos a probar Por la carne A ver si es cierto Que él es fuerte Vamos a probar Sus deseos sexuales Vamos a probar Sus deseos carnal A ver si es cierto Hermano Dice la palabra Del Señor Que lo tentaron Y lo probaron Bendito sea el nombre Del Señor Le enviaron Una prostituta Una prostituta En tiempo bíblico Proverbios Capítulo 7 Verso 10 Y verso 11 Lo dice Que en aquellos tiempos Mi hermano amado Las prostitutas Tenían vestidos Especiales Y tenían una forma De hablar especial Con los vestidos Ellas Seducían a su presa Bendito sea el nombre Del Señor Y con su forma De hablar Ellas Ellas Hermano amado Atontaban a su presa Y lo dejaron caer Esas eran las prostitutas No creen que se vestían Con falditas por aquí Y pegaditas Como las hermanas De hoy Aquellas prostitutas De antes Eran unas mujeres Que para hoy Son mujeres honestas Hasta se tapaban La cara Dicen que cuando Judá El hijo de Jacob Fue a buscar Una prostituta Para acostarse con ella Dicen que aquellas mujeres Tenían tapadas Su cara Porque todas las prostitutas En aquel tiempo Se tapaban la cara Y traían Y traían Las trampas Larguísimos ¿Te imaginas que Tienen andados Como las hermanas El hombre de idiotas? Salud Salud Dale para los perros 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 Dale a tu rime la cosa Hermanos Sansón iba a ser tentado En la carne ¿quién hermano de aquí no ha sido tentado en esa área? todos mujeres y hombres ¿quién de aquí puede decir yo no, yo no? para tirarle la Biblia y reventarse de la cara por mentiroso ¿quién de aquí no ha sido tentado solamente a los mismos? pero ¿quién de aquí todos, 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 mi hermano? todos, todos, absolutamente todos el diablo hermano amado ya le había puesto el ojo a Sansón, hermano ya le había puesto en manos todas las trampas a Sansón, pero no caía ahora lo iba a poner le iba a poner al frente de él un calzón a Sansón para ver si a través del calzón Sansón caía en la trampa y no me mire mal porque por ese demonio los ministros están cayendo en este tiempo no me mire mal porque todos los pastores están cayendo por lo mismo y hay que hablar de este demonio, claro si le damos por roderos él no quería decir eso a los demonios hay que hablarles, claro el problema como los predicadores tienen hormonas de mujeres entonces ellos no hablan cláese es que yo respeto que respeto ni que nada ese diablo no nos respeta a nosotros hay que hablarles, claro al cabo de tu cara lo que él es hay que decirles porque él no nos respeta él no nos tiene lástima un pastor que yo tenía se lo comió en la carne el diablo lo amo, lo sigo amando me duele porque él cayó si como lo golpeó a él hay que golpear a ese diablo mentiroso a nosotros hay que golpearle hay que partirle la cara con la palabra no hay que darle con lástima oh que yo soy ético nada pierda eso quítese eso de la boca hay que hablar claro porque el pueblo no entiende ellos se van y el pastor no quería decir eso no Sansón le pusieron un calzón para que cayera esa es la verdad y este jueguito del diablo como que ya ha funcionado desde los tiempos antiguos este jueguito ya ha funcionado Satanás el diablo desde tiempos hermanos de Génesis usted va a encontrar historia tras historia ese jueguito del diablo primero prueba te envía Jesús te envía los demonios y por último te envía su último cañonazo con todo eso es así el diablo es un mentiroso el diablo es malo él no lo respeta él no tiene misericordia y hermano por eso nosotros tenemos que atacarlo este jueguito del diablo aquel oso ya ha funcionado después que los siervos vencen de mano todas las barreras después que los siervos cruzan problemas en sus matrimonios oremos por nuestro pastor oremos por la uno oremos por todos los pastores porque después que ellos pasan cuanta barrera cuánto problema el diablo viene y también nos tienta en la carne perdido sea el nombre del señor hermano después que Sansón había vencido todo el diablo le envió su último cañonazo esto también lo hizo con David dice que David hermano era capaz también de matar ni un filisteo porque sobre él estaba la unción de Dios el poder de Dios los filisteos también le tenía miedo a David ¿sabe por qué? porque mató a no leales a leones osos ¿por qué? porque la unción estaba sobre él dice la palabra del señor que el diablo le soltó su último cañonazo hermano David tenía que ir a la guerra pero el diablo le metió pereza y como que le dijo mire quédate dormido ahí ya no quiero que te congredes ya no quiero que ayunes ni ir ni veras así estás tranquilo entonces David hermano le prestó atención a la voz autónoma diabólica y dice que se metió a su terraza iba caminando y vi un tronco de mujer llamada de saber cuando la vio era la trampa del diablo para quitarle la unción quitarle el poder a David dios 17 11 si hermano esa vez ya había sido preparada por el mismo diablo para que el hombre de Dios cayera y cayó el hombre si cayó el hombre del señor y fue grande su ruina y su vergüenza bendito sea el nombre del señor por eso es que yo mi hermano yo ataco fuertemente este demonio yo lo ataco fuertemente que me busque problemas aún como de la misma iglesia no importa se vivía atacando se vivía borbanteando ese diablo mentiroso ¿sabe por qué mi hermano? porque el tiempo que el mismo comienza a vivir con la casa de Dios no me importa yo lo ataco aquí hermano aquí no hay lleno ni nada jalón tengo que atacarlo fuertemente porque este diablo mentiroso está atacando a la iglesia en estos últimos tiempos cuando va a haber un viejo sin vergüenza que cae caen por lo mismo todos caen por lo mismo nadie alguno va a salir por ahí diciendo es que yo lo que hice fue robarme el dinero mentira conmigo polla eso fue lo que pasó y como le perdió el temor a Dios también se llevó el billete se robó la plata bendito sea el nombre de Dios hermano estas mujeres están siendo utilizadas por el mismo diablo mujeres seductores en la iglesia y hombres seductores en la iglesia para dejar caer a la sierva de Dios hay muchos ministros que han creído ahora vaya proverbio hermano vamos a descubrir quien es esta mujer proverbio capítulo 7 vamos a ver a descubrir quien es esta mujer varón de Dios usted que Dios le ha prometido ministerio usted que Dios le ha prometido algo grande mujer de Dios a usted que Dios le ha prometido que algo grande prestele atención porque esto le pasó a Sansón que vamos a leer ahorita esto le pasó a David que vamos a leer ahorita y esto le ha pasado a cada uno de estos ministros de la Biblia que han caído en falda que han caído con mujeres dice el proverbio en su comitro 7 versos 6 hablando de las palabras de la mujer ramera esta mujer dijo porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía y entre los simples consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento verso 10 cuando he aquí una mujer le sale le sale le sale al encuentro con atapillo de ramera y astuta de corazón verso 13 se hació de él y le besó con semblante descarado le dijo sacrificio de paz había prometido hoy hoy he pagado mi voto por tanto he sabido encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos egipto he perfumado mi cama con mirra y aloe sin canela verso 21 le rindió con la suavidad de sus muchas palabras le obligó con una salamería de sus labios al punto se marchó tras ella como va el buey al desbolladero y como el necio a las presiones para ser castigado como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saleta traspasa su corazón mire lo que dice el verso 26 porque a muchos ha hecho caer heridos y a unos más fuertes han sido muertos por ella ¿quién es ella? la que dejó caer a Sansón el hombre de Dios el hombre fuerte el hombre admirable el hombre malo que le burlgaba las paredes porque tenía la unción de Dios dice la palabra del Señor y aquella mujer con su cuerpo aquella mujer con su hermano semblante con su forma de ramera Sansón se le fue a los ojos porque a quien no se le va a ir los ojos como una mujer que le esté provocando hay muchas mujeres fuertes en las iglesias hay muchas mujeres que han dejado caer siervos de Dios en las iglesias hay muchas mujeres mi hermano en las iglesias ante ellas hay mujeres porque el juicio está cantado por el mismo Dios no han dejado caer a cualquier pelagazo han dejado caer un ministro de papá alguien que Dios había escogido para su reino para su predicación por eso es necesario que las siervas de Dios se vistan modestamente con pura y molestia dentro de la casa de señora se pudo y yo aleluca hermanos que vamos a hacer nosotros los varones afuera las mujeres andan semillenturas pero sabe usted que el diablo no usa la tía afuera el diablo usa la tía adentro los ministros hermanos se ven más tentados con la tía adentro que con la tía afuera ningún ministro ha caído con una de afuera la mayoría de ellos cayeron con alguien de adentro de su mismo levanto eso las mujeres tienen que vestir con pudor y modestia que pido sea el nombre del Señor porque al no vestir así vienen a provocar al sexo opuesto dentro de la congregación de los santos es necesario hermano hermano que vistamos en santidad Sansón el pastor de Israel el juez de Israel el profeta de Dios el siervo del Señor miró a la ramera hermano y eso eso fue más fuerte que los mil filisteos que lo venían a perseguir eso fue más fuerte el diablo había logrado flechar el corazón de Sansón hermano eso es terrible cuando el diablo ha flechado un ministro y el ministro ya le voló ojo a la polla entonces se ha llamado al diablo se ríe a carcajada por eso es necesario que los ministros estén en uno disipulando a su congregación porque cuando un ministro ya no le dice nada a sus miembros al ver como vienen vestidos es porque ese ministro ya había una polla y le gustó no tenga duda de eso todo ministro que ve yo entiendo que llegue en visita pero hay alguien que tiene privilegio y cuando no se le dice nada es porque el mismo ministro hermano hermano ya vio voy a ir y quiere comer por eso es necesario que hombres de Dios rodeen a los pastores hombres sedosos hombres de cero hombres de guerra hombres serio rodeen a los pastores a los ministros porque ellos no lo ven todos pero los que están a la derecha a la izquierda ven los pastores aquí estamos para ayudarte para enseñarte la mano esto está pasando hermano es necesario que haya un hombre o hombres y abranes dentro de las congregaciones que ayude al siervo del Señor aleluya esto está pasando hermano da compasión a la iglesia las mujeres cantando hermano a la iglesia de sana doctrina cantando arriba con falta por aquí faltas aprestaditas hermano los ministros están atrás sentados en una silla que cree usted que está haciendo ese ministro muchos de ellos traen lentes negros ¿por qué cree usted que los traen? porque están viendo carne ellos se están derretando en el mismo altar porque ya se les perdió el respeto las filisteras que están dentro de nuestra congregación y es necesario reprender ese espíritu en la congregación un calzón hizo caer a Sansón le quitó al ministerio pastor tenemos que cuidar pastor ya nos han testificado no han podido el enemigo no han podido no han podido no han podido no han podido abrazar el diablo la secta crista le dice la mujer a vos es que te quiero hermanos y esto parece broma pero ya han salido yo tengo poco en el ministerio y ya me han salido yo tengo que decir a mi esposa a mi amor y esto eso yo llevo a mi a mi calucita que la río 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 ya los han quitado hoy aleluya le diga le diga que quiere que voy la llevo no vaya porque es una emergencia pero es necesario que el hombre de Dios traiga a su mujer y si tiene cría llévelas también aleluya bendito sea el nombre del señor así toda filistera que daña la congregación se da cuenta que ya está flechado por otra ya Sansón mi hermano a Sansón le quitó el ministerio no no a las armas no a su caso del diablo a Sansón le quitó el ministerio a un calzón una mujer una prostituta la mujer la mujer de mercado después fue esclavo del que la venció esto lo vemos siempre en todo ministro en todo ministro cuando caen en manos en faldas en carne son esclavos de aquellas mujeres Sansón fue esclavo lo hicieron esclavo pero me gusta algo de parte del señor y es que él nos muestra de estos ministros que cayeron con faldas que cayeron en la carne pero él también nos muestra ministros que supieron pasar la prueba de la falda supieron pasar la prueba de la carne supieron pasar la prueba de la tentación de la mujer entonces nos vamos a Génesis mi hermano capítulo 39 verso 7 hay un hombre lleno de espíritu santo llamado José hermano que fue llevado a Tejito hermano con un propósito de parte del señor y Dios lo metió a la casa de Putifar y dice la palabra del señor que la mujer de Putifar era un tronco de mujer era un tronco de mujer sí o no las erichas que las vean se bañaba con leche la piel seductora venía venía que la mujer se mire nula así yo decía duerme conmigo aquel ministro del señor lleno de la presencia del espíritu santo venía la mujer de Putifar aquel tronco de mujer narizona con piel yo no sé de qué hermano pero mandó con mi esposa aleluya pero acá de la carne de la aquella mujer de Putifar dice la palabra que la niña donde José y aquel varón lleno de oración lleno de presencia lleno de espíritu santo me imagino que le tocaba la oreja la parte eterna ay papacito que guapo te ves y dice la palabra del señor que aquella mujer le dijo duerme conmigo papi pero dice que aquel hombre lleno del señor le dijo y que el señor te reprenda no puedo pecar contra mi Dios mire que tal es tan bonita mi hermano es que hay que estar lleno de presencia dice que le dijo no puedo pecar contra mi Dios el diablo siguió insistiendo el diablo porque siempre hermano me gusta el diablo cayó David cayó Sansón pero Dios saca una respuesta que nos dice si pero tengo uno que no cayó dice que José es cuando vino la primera vez la rechazó entonces vino la segunda vez pero papi no te niegues mira como hace sí me voy a trepar aquí para que me den así mira papi lo que te vas a atender se ponía una falda color de un color y otro color es que con esta no me mira tan guapa voy a poner una pegadita no es más pegadita que se me muestre usted sabe entonces hermano se le muestra otra vez a José y dice papi mira lo que te vas a perder estas culpas que son más grandes que las calles de los rígues de San Francisco dice que vino José lleno de presencia y le vuelve a decir que el Señor te reprenda diablo diablo amo a Dios y no puedo pecar contra él aleluya mi mamá el diablo José está lleno de presencia ya voy a soltar un último ganchazo porque el diablo daba por la mujer de Putifal quítate toda la ropa y corre donde él y lo desnudás pero no le valió y ahí va José se le dio a la casa de Putifal no estaba Putifal no estaban los criados no había nadie aquella mujer se lambría los bigotes con aquel tronco de hombre porque era hermoso de parecer dice la palabra del Señor era el que tenía la gracia de Dios todos los hombres de Dios son guapos aleluya todos los hombres de Dios son hermosos porque tienen la gracia del Señor aleluya bendito Dios vaya al espejo y dígase ay yo soy guapo soy esta imagen semejante soy guapo aleluya José era un hermoso varón mi hermano la mujer de Putifal me encontró solo esta es mi noche dijo la mujer de Putifal me voy a lamper los bigotes con este polvo imagínese el diablo estaba excitado hermano imagínese que aquella mujer estaba pero hermano usted ya sabe usted ya sabe que corrió donde José y cuando lo veía mi papi ay hoy no hoy no te vas a escapar de mi hermano se hació de él dice la palabra y le rompió la ropa hoy sí me lo comí imagínese que lo hubiera hecho una mujer con uno de los de hoy que lo hubiera hecho con uno de los pastores carniceros de hoy mira lo que tengo para ti papi esos pastores corren encima de ella en vez de huir huir del pecado porque el sabio del mali se aparta hermano dice que cuando la mujer de putihar arranca la ropa dice que José se puso ahí a orar y a arrepentir de algo ¿sí o no? no no porque hay gente que se la quiere tirar de espiritual pero mi amor perdón pero ¿por qué te quita la ropa? ¿sabías que yo soy hijo del señor? se la quieren tirar de espiritual pero tú no sabes que yo tengo dominio propio Dios me ha dado dominio propio poco a poco se va cercando pero enseñar hombre la verdad es que no está en mala si lo hubiera hecho con uno de los ministros de hoy a saber que había pasado pero yo creo que como José también hay ministros hoy dentro del rebaño de Dios hay pastores hay ciegos y ciegas y antes de pecar contra Dios hermano como un demonio lo piensan dos veces y dicen no puedo pecar contra Dios dice que cuando José le sacó la ropa José dijo patitas para que te quiero dice que salió ausiendo que salió el calzoncillo no llevaba ropa me imagino que la gente de qué le pasó ese loco pero es mejor que digan que aquí salió corriendo que digan aquí cayó muerto es mejor que le traten de marija que le traten de homosexuales que le dé necesario un líder de las pasiones que son de la casa Sansón hermano Sansón no pudo vencer la tentación pero José dice la palabra del Señor que fue valiente siervo del Señor hermano pastor cuídese pastor cuídese esos ayunos quizás es por eso tenemos que orar por él ayudarle meternos unos días vamos para Santa Cruz orar por los congurantes por él por todos pero el pastor el diablo les lleva hambre a los maestros de la iglesia el diablo les lleva hambre es necesario orar por nuestros hermanos pastores que Dios le guarde cada uno de ustedes Dios le prometió algo no caiga en la trampa del diablo los pecados sexuales son los que están atormentando a la iglesia hoy una falda le quitó el ministerio a Sansón una falda la carne una mujer hermanos crean que ese gusto de la carne solo dura un par de segundos y después de que eso termina viene el lloro y el gusto de los pies las consecuencias la gente dice como pude un placer caliente que lo envolvió y no pudo pensar no pudo meditar por eso el siervo de Dios debe de ser prudente debe de ser astuto y no meterse en terrenos calientes no meterse en terrenos calientes porque si no se va a quemar las patas ahorita me pongámonos de pie esta noche miren